2016, la Cherna y el Churritos, BL Records carnal, puro vato loco Quiero volverte a ver y espero que al saber que me muero por usted Cambie de parecer y siempre poderte tener Quiero volverte a ver y espero que al saber que me muero por usted Cambie de parecer y siempre poderte tener Y yo no, no puedo olvidarte Si en todos lados yo puedo mirarte a cada segundo Pienso en ti que por mis errores no pude hacerte feliz Todo lo he hecho a perder por mis desastres Porque sabes que a mi todo me valía madres Pensaste que no daría nada de mi parte Y en cuestión de segundos tu te marchaste Solo me dejaste sin mi princesa Eso me duele y me estresa la cabeza Yo quiero una cerveza para poder olvidar el recuerdo que quedo en el ayer Que quedo en el ayer Quiero volverte a ver y espero que al saber que me muero por usted Cambie de parecer y siempre poderte tener Quiero volverte a ver y espero que al saber que me muero por usted Cambie de parecer y siempre poderte tener Han pasado varios años desde que te fuiste No dijiste donde ni te despediste Solo un vacío dejaste en mi corazón Desde ese día que acabó la relación Pero no importa porque no me aguito Aunque la mera neta nena si te necesito Por eso por ti voy a cambiar Por si algún día te vuelvo a encontrar Pase lo que pase sabes que cuentas conmigo Si algo necesitas aquí tienes un amigo Que te abrace, que te haga sentir bien Porque sabes que de todo yo te hice mujer Yo te hice mujer Quiero volverte a ver Y espero que al saber que me muero por usted Cambie de parecer y siempre poderte tener Quiero volverte a ver Y espero que al saber que me muero por usted Cambie de parecer y siempre poderte tener Yeah 2016 La cherna y el chorrito